Este set que ves ahora mismo es uno de los tantos que hemos confeccionado para todas las personas y empresas que quieren incursionar en el mundo audiovisual de los podcasts y contenidos en YouTube. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y te llevamos a ese punto en donde tu creatividad queda plasmada con un nivel de calidad 1A. Hacía mucho, mucho tiempo que no soñaba y que digamos el sueño me quedaba tan vívido y plasmado en la parte consciente de mi cerebro. Pero curiosamente ese sueño que tuve tiene que ver con un hecho que ocurrió hace ya uno o dos meses y que conmocionó a toda República Dominicana. Y me parecía mucho más curioso aún como si se tratase de una distopía que en ese sueño se me revelaba otra historia, otra narrativa que era muy diferente a la que conoció toda la opinión pública en torno a ese hecho. Estoy hablando de la fatídica o más bien del fatídico deceso del ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera de la mano de su supuesto amigo Miguel Curita Cruz o Miguel alias Caranday. Y digo curiosamente o sospechosamente o entre comillas su amigo porque caramba para hacer algo así a un amigo tuyo, así tú no necesitas como dicen por ahí tener enemigos. Pero voy a compartir con todos ustedes este sueño y vamos a hacerlo interactivo porque quiero que ustedes del 1 al 10 me digan qué tan alejado de la realidad está ese sueño siendo 10 el máximo y del 1 al 10 qué tan cercano a la realidad está ese sueño siendo evidentemente 10 el máximo. Entiéndase que tienen ustedes dos vertientes para opinar o para votar, ya sea o muy alejado de la realidad con un 10 o muy cercano a la misma con un 10. Señores, en ese sueño se me reveló, vi la figura de la vicepresidenta Raquel Peña. La misma habría ido al despacho del ministro Orlando Jorge Mera una fable mañana de un mes X y le habría hablado de unos permisos que se necesitaban para una empresa cementera de la cual ella tenía muy buenas relaciones con los sueños. En ese sueño vi como Orlando Jorge Mera escuchaba de manera apacible a Raquel Peña, la vicepresidenta. La misma veía en mi sueño le entregaba unos documentos y luego vi como tras marcharse Orlando Jorge Mera adoptó una postura reflexiva. Llama y le entrega los documentos al viceministro competente en dicha área y luego días después el sueño da un salto de eje y transcurre hacia adelante en el futuro. Y veo que Orlando Jorge Mera está en el despacho del presidente Luis Abenader. En mi sueño, el tema que tocaba Orlando Jorge Mera en el despacho del presidente no era otro más que ese mismo tema, ese mismo tópico. Me refiero a la petición de Raquel Peña en torno a esos permisos para esa empresa cementera. El presidente lo escucha, recibe el documento y termina la, digamos, la entrevista, si cabe la palabra. Termina con la lacónica frase, déjame eso a mí, yo hablo con ella. A seguidas, Orlando Jorge Mera sale del despacho tras, digamos, apretar la mano del presidente, en fin. En mi sueño vi cómo pasaban los días, semanas, y se veía de manera translúcida el rostro de Raquel Peña, impaciente, quizás un poco ansiosa. Pero en ese mismo sueño aparece otra figura desconocida e inesperada, la de un alto gerente, socio quizás de esa misma empresa cementera, que desesperado y ya, digamos, no aguantando más. Comienza a buscar y buscar a ver quién puede ayudarle en eso, ya que Raquel Peña Corta se quedó y se encuentra con la figura de Caranday. ¿Saben ustedes quién es Caranday? Bueno, es Miguel Cruz, también conocido como Curita. Le explica el asunto y Miguel, de manera rápida y, digamos, muy comprometido al vuelo con el tema, le dice, déjame eso a mí, que yo resuelvo. Pero en ese yo resuelvo queda un pacto sellado. Miguel, tú sabes que esto es una cementera y tú tienes una constructora. Eso es en el sueño. Eso es lo que se me está revelando en mi sueño. Tú puedes contar con nosotros para reactivar el proyecto de tu constructora. De tu constructora, todo lo blog que tú quieras. Cuentas con eso, Miguel. Y Miguel, muy contento, sí, 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 yo resuelvo. En mi sueño veo como Miguel sale y no se reúne con Orlando Jorge Mera. Se reúne con un viceministro. Y a ese viceministro le plantea el asunto. Pero ocurre que ese mismo viceministro ya estaba enterado. Porque fue a él que Orlando Jorge Mera, en mi sueño, le entregó la bendita documentación que, curiosamente, él mismo le había dicho al ministro que eso técnicamente no procedía. Ahora, en mi sueño, veo como ese viceministro, de manera muy, digamos, muy animada, firma el permiso y autorización de la cementera. ¡Bingo! El palo está dado. El gerente va y le echa el tema en cara, nada más y nada menos que a la vicepresidenta Raquel Peña. Eso es en mi sueño. Estoy compartiendo con ustedes lo que se me reveló en mi sueño. Entonces, cuando Orlando Jorge Mera se entera del asunto y se entera de que un tema que él le había dicho al presidente que no procedía porque su equipo técnico, incluyendo un viceministro, determinaron que no. Pero que, amén de eso, finalmente se aprobó a través de ese mismo viceministro. Y cuando él investiga, descubre que su amigo, Miguel Cruz, estaba metido en esa vuelta. Y es aquí donde la historia, de cara a lo que se me revela en mi sueño, adquiere un matiz totalmente distópico, porque, aunque el final es el mismo, pero se invierte en los roles. En mi sueño, se me reveló que fue Orlando Jorge Mera quien, enojado, llamaría a Miguel Cruz, cariñosamente conocido como Caranday. Y le dice, ven acá, explícame esto. ¿Cómo es que tú te compones con fulano para darle permiso a esta vaina? Y yo voy dando al presidente y le digo que eso no procede para hacerme quedar mal y como un estúpido ante el presidente. Orlando Jorge Mera le reclama de manera irada a su amigo. Y en mi sueño, yo veo como Caranday entonces se enoja y le riposta diciendo, óyeme, bájale do que ustedes me deben eso a mí. Bájale do que tú me debes eso a mí. Y por ahí se va discutiendo y discutiendo. Orlando le riposta con el mismo argumento inicial. Lo han metido al medio. Has traicionado mi confianza y me has hecho quedar como un imbécil ante el presidente. Esa discusión a fuego cruzado es la que conlleva o lleva más bien al desenlace que ya conocemos. Así se me reveló lo que habría ocurrido, al menos en sueño, con este hecho que enlutó a la actual gestión de gobierno, en donde se puede decir que una vida, digamos, inocente cayó. Y usted se dirá, bueno, pero ¿y el tema de la fábrica de baterías? En mi sueño, porque aún no terminamos el bendito sueño, eso de la fábrica de baterías veo como, no sé por qué, Raquel Peña y otros, digamos que el tema en cuestión ya colocando cada cosa en su lugar, vi que en mi sueño a ellos no les parecía conveniente que la opinión pública supiese, al menos en ese sueño, eso mismo que se me ha revelado en el bendito sueño. Y entre las tantas cosas buenas o malas que tenía Miguel Caranday Cruz, deciden entonces dar a conocer ante la sociedad dominicana única y exclusivamente el expediente de las baterías. Dios, era menos polémico que lo otro que usted acaba de escuchar. En mi sueño. Y ya en la parte final, no me queda más que preguntarles, y dejen su comentario en la cajita para esos fines. Del 1 al 10, ¿qué tan cercano a la realidad está este sueño? Y del 1 al 10, ¿qué tan alejado de la verdad está el mismo? Estamos en Patreon a toda la gente que quiere aportar para que esto siga en pie. Ahora mismo dejo el link encima de mi dedo para que entren. Señores, esto es un equipo de gente que le agrada, que le gusta lo que hace, gente que hace comunicación para quien, para el establishment. No, la hace para ti. Ahora mismo puedes entrar y hacer tu aporte desde un dólar. Gracias a toda la gente que ya sea con su atención, ya sea con un comentario, con un like, con un compartir, y hasta un dislike también, ¿no? Hace que esto siga en pie. Gracias a todos ustedes. Viaja Tours tiene algo muy especial para todas las parejas de esposos. El segundo aniversario del lote don trajo el 2 de los cuartos, y es que nuevamente la garra 4 te hace millonario. Ahora con 2 millones gratis para un solo ganador, con solo realizar tus jugadas de la garra 4, generas códigos desde el 1 hasta el 22 de agosto, día en el que el lote don celebrará su sorteo del segundo aniversario. Gracias. 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 Gracias.